El reto de los jóvenes es ir construyendo un liderazgo para un proceso de cambio y tomar control de las organizaciones para seguir adelante con la unidad, dijo Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril de Catarina Masaya. El resto está ahora en tomar control de la organización, de la oposición que se está gestando en este momento y que por ahora, si bien es cierto que la coalición nacional se va fortaleciendo poco a poco, eso no omite que también hay errores que van avanzando junto con ellos. El resto es el de ser parte de los procesos. Nosotros estamos apostando por la unidad, una unidad de puertas abiertas, pero no una unidad que permita cualquier cosa ni con cualquier persona. El reto ahora también está en definirnos realmente qué es lo que queremos. Ser nosotros quienes pongamos las condiciones de un eventual proceso y de no cumplirse, no ir a elecciones sin que se cumplan nuestros condicionamientos, no permitir elecciones con presos y presos políticos, no permitir elecciones sin definir el estatus que tendrán nuestros hermanos exiliados, no permitir elecciones mientras se siga la represión. Hernández afirma que hay que ir avanzando en el proceso de organización. Porque no podemos esperar a que todo esto se cumpla para comenzar a unirnos, para comenzar a organizarnos, para comenzar a trabajar en conjunto. Esperamos de lo demás que se nos unan y no nos dejen solos en contra de esta política tradicional que quiere imponerse y que realmente nos acompañe en el proceso de hacer una nueva manera de hacer política. Noticias 12, Darlen Tellez.